BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA TSE, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PROGRAMA DE FORMACIÓN CÍVICA Y DEMOCRÁTICA ¡Bienvenidos! Conforme al artículo 198 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el sufragio es el derecho que le asiste a un ciudadano debidamente empadronado de acudir a las urnas a manifestar su voluntad mediante el voto, sea una elección a cargos públicos o una consulta popular. Participemos para fortalecer nuestra democracia. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL GARANTÍA DE LA VOLUNTAD POPULAR